Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Zaddaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior habíamos llegado acá hasta esta parte en la que nos habíamos enfrentado contra Necrozma. Lo pudimos vencer, pero él huyó a su lugar natal, a donde pertenece, podríamos decir, estos dos señores, Zoe y Darius. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos hasta donde se encuentra él. Entonces, vamos a hablar con ellos para que nos dirijan hasta allá. En nuestro mundo, todos compartimos los Pokémon. ¿Ok? ¿Quieres ir a cruzar el vórtice blanco a lomos de Lunala? Sí, claro, por supuesto. Entonces, vamos a hacer eso. Nos vamos a poner... De hecho, tenemos acá de una vez nuestra ropa de señores de la unidad ultra. Contamos contigo, Lunala. Entonces, ¿cómo vamos a ir allá? A donde vive Necrozma. Aparece Lunala en todo su esplendor. Súper bonita. Muy bien. Bueno, yo como bonita porque, pues, parecería que fuera mujer. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es viajar con Lunala y dirigirnos a través del ultraespacio. Que es donde se encuentra este señor Necrozma. El tema es, como nosotros estamos utilizando el emulador Citra, no podemos utilizar el sensor. Entonces, acá nos van a contar un poco acerca del ultraviaje. Con el ultraviaje dimensional, puedes cruzar el ultraumbral a lomos de Lunala. Trata de alcanzar los vórtices que te llevan a otros mundos. Utiliza el sensor de giro para controlar a Lunala. Cosa que no tienen los controles. Mueve la consola hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para avanzar hacia esa dirección. Si el sensor de giro no funciona correctamente, haz lo siguiente. Coloca la consola en una posición neutral y pulsa el botón A para restablecer la orientación. Lunala emplea energía para atravesar el ultraumbral. Pasa por las esferas de energía para aumentar tu velocidad y llegar así más lejos. Esas son las que tenemos que tomar. Evita a toda costa las esferas electrificadas, ya que reducirán tu velocidad. Son las que debemos evitar. Este gran agujero es un vórtice. Si pasas muy cerca de él, te atraerá hacia su interior. Cada vórtice te transportará hacia un mundo diferente dependiendo de su color. Los vórtices pueden presentar hasta cuatro aspectos diferentes en función de su rareza. Si atraviesas un vórtice muy llamativo y lejano, tal vez encuentres algún Pokémon poco común. Acumula la mayor cantidad de energía posible para llegar a los vórtices más lejanos. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero como les decía, lastimosamente al utilizar el control, pues no voy a poder tener control de Lunala. Ahora, entonces se queda quieta. Ni moviéndola, ella va a ubicarse hacia algún lado. Podemos ir derecho. Puede que tengamos la buena fortuna de poder entrar al umbral donde se encuentra Necrozma. Aunque eso es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder activar el tema de utilizar el control o el teclado? Mire, por ejemplo, en ese Ajax donde está... ¿Te fuiste, amigo? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. ¡Qué de buenas! Quedé buenas porque pudimos entrar de una vez sin tener que utilizar el control. Aunque ahorita yo les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Porque yo fui el afortunado. Entonces nos encontramos en Ultrópolis. Esto no siempre sale a la primera, ¿no? La verdad fue de suerte. No siempre es así. Ok, vamos a ver entonces acá con quién nos encontramos en Ultrópolis. Permíteme darte la bienvenida a nuestro mundo. Entrenadora de Alola. Soy Miria de la Unidad Ultra. Si buscas a Necrozma, se encuentra en lo alto de la torre que hallarás más adelante. Ha estado descansando desde que regresó de Alola. Se teme que pueda desbocarse, como sucedió cuando vino aquí la tal Samina. Porque claro, ya estuvo por allá ella, con Guzmán civil, recordamos. Así que hemos tenido que evacuar la zona. Necrozma, ¿vienes de Alola, muchacha? Como para aplacar a Necrozma. Necrozma. Hemos pasado muchos años esclavos de una lóbrega existencia que ni nosotros, ni Necrozma deseamos jamás. Te lo ruego, haz de tener a Necrozma. Lo hallarás en lo más alto de la torre Ultrópolis. Ok, y allá es a donde tenemos entonces que dirigirnos. Muchas gracias, señor Ciro y Miria. Entonces nos dirigiremos hacia lo más alto de la torre Ultrópolis. Acá es donde se encuentra, por decirlo así, descansando Necrozma. Vamos a ver entonces con qué cosas nos vamos a encontrar y esperemos vencerlo porque está al 60. Y yo estoy al 51 o 52. Aquí es. Nuestro hogar, Ultrópolis, fue una vez un mundo rebosante de luz. Honrabamos a Necrozma con otro nombre, el Refulgente. Y vivíamos al amparo de la energía que nos proporcionaba. Esa energía nutría incluso a la región de Alola, a través de los ultrumbrales. Bueno, hasta que nuestros antepasados sucumbieron a su afán de poder y arrebataron a Necrozma parte de su cuerpo, lo que hizo que éste se descontrolara. Te lo ruego, tienes que ayudarlo. Vamos a ayudar entonces acá al buen Necrozma. Si se fijan, Necrozma no es que sea malo. Lo que pasa es que lo han utilizado mal y se han aprovechado de toda su energía. Entonces nosotros tenemos que subir acá por la torre Ultrópolis, a la parte más alta. Y allí tendremos entonces nuestro encuentro con Necrozma. La verdad es que no sé si podré derrotarlo, porque él está al 60 y mi Pokémon más alto está al 52. Y creo que eso no es muy bueno para nosotros. Bueno, pero hay que intentarlo. Vamos a ver entonces cómo nos va. Tenemos en primera posición a Silveo. Y ahí está Necrozma. Se está llenando de energía. Y saca esa cosa y se convierte como en un Ultra Necrozma, podríamos decir. Es extremadamente fuerte y súper llamativo. Y ahí hace su aparición el buen Necrozma. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si lo podemos derrotar o no. Ok. Entonces, Necrozma te observa. Aparece ansioso por combatir. Pues vamos a ver. Necroz. Y ahí está. Y hace su aparición. Ok. Entonces vamos a enfrentarnos de una vez contra Necrozma. Es Necrozma. Y acá Necrozma se envuelve en un aura que aumenta sus características. Eso quiere decir que subió de todo. Su G es la que sale en primera posición. Ok. Como se dan cuenta, está el 60. Y si se fijan acá, en la parte donde uno habilita el tema de los movimientos, hay un más al lado de Necrozma. Y miren que su ataque, su defensa, su ataque especial, su defensa especial y su velocidad están en más uno. O sea, esto está casi que de perder. Ok. Pero vamos a darle con fuerza lunar. Vamos a ver cómo nos va. Utiliza cuernos, ¿cierto? ¿En serio? ¿Pero qué clase de inteligencia artificial es esta? Su G se ha debilitado. Ok. Vamos a darle entonces con... Salgamos con el buen Snorlax. Y vamos a ver cómo nos va con él. Fabio, por favor, soluciona todos estos problemas. Ok. Tenemos más puntos de salud y más defensa, ¿no? Entonces démole con... Podríamos darle con... ¿Golpe cuerpo? Podría ser. Vamos a ver cómo nos va con golpe cuerpo. Geyser fotónico. ¿What? Esto me va a quitar un montón. Pero el buen Snorlax lo aguanta. Utilizamos golpe cuerpo. ¡Y tenga! ¿Cuánto le quitamos? Bien, bien, porque quedó paralizado. Súper bien. Esperemos no se muevan. Recuperamos nuestros puntos de salud. Aunque la verdad esto está... Más... Mal que cualquier otra cosa. Utilizamos otra vez golpe cuerpo. Y utiliza Geyser fotónico. Y... Hasta ahí llegó. Muy bien. Vamos a ver entonces con quién vamos a salir. Salgamos con Goomer. A ver qué puede hacer el buen Goomer. Él está paralizado. Puede que seamos más rápidos. Entonces vamos a luchar. Y le vamos a dar con puntada sombría. ¿Aluvión de flechas sombrías? Sí, somos más rápidos. Bien. Atenticamos nuestro poder Z. Y checa. Se envuelve en un halo de poder Z. El mismo halo de poder que en el que se había envuelto Necrozma hace poco. Y nos vamos con nuestro aluvión de flechas sombrías. Vamos a ver cuánto le da. La verdad... Tengo pocas expectativas de que pueda ganarle. Pero vamos a ver cómo nos va. Y... Estuvo a nada. Que se quede paralizado. Geyser fotónico. Hasta ahí llegó. Hemos sido debilitados. Muy bien. Vamos a sacar al buen Banta. Y esperemos entonces que se quede paralizado. Que siga paralizado. Porque ha bajado su velocidad un poco. Muy bien. Sale el buen Banta. Acá con cualquier movimiento. En teoría nosotros lo debilitaríamos. Utilizamos rayo hielo. Cambiamos de tipo. Ahora somos tipo hielo. Y le damos. Y como él es... Psíquico dragón. Si no estoy mal. Entonces acá ya se debilita. El tema es que él estaba en 8 niveles arriba. ¿Dejamos muerto a nuestro equipo? ¿O no? Frank al 50. Gracias Frank. Entonces eso sí. Ya lo pensaremos. ¿Qué haremos? ¿Dejamos a los Pokémon que han fallecido? ¿O... ¿Los recuperamos? Porque pues es que estaba en 8 niveles encima mío. Y acá entonces se está haciendo... Necruzma. El tema de devolver otra vez la luz. ¡Hola Sol Galeo! ¡Ay! ¡Qué bien! Ya lo liberó. ¡Ah! ¡Tan bonito! Y les está devolviendo la luz... A... A la ciudad de Sovidarius. ¡Ultrópolis! Aquí aparece... La buena Lilia. Vuelve todo a ser de día porque si ustedes recuerdan estaba de noche. Ok. Y vamos a ver entonces qué pasa. ¿What? Necruzma ha perdido su luz y se ha marchado a otro mundo. Es que no la podemos contar. O sea, 8 niveles arriba, pues... Llevará su tiempo, pero algún día nuestro mundo también llegará a estar rebosante de luz. Muchas gracias, entrenadora de Alola. Gracias por compartir tu luz de tus cristales Z. Y entonces... Gracias a ti, Necruzma recuperó su desbordante brillo de antaño y volvió a refugir como Ultra Necruzma. Sin embargo, ha vuelto a perder su luz una vez más y parece que se ha marchado a Lola. Seguramente Sol Galeo también haya regresado, aunque parecía tener pocas fuerzas. Joven de Alola, te estamos agradecidos de corazón. Y ahí está el Poipol. Caramba, Poipol parece muy alterado. Capitán, creo que Poipol siente curiosidad por esta entrenadora de Alola. Parece que quiere irse con ella. Qué interesante. Tal vez Poipol desee hacerse más fuerte. ¿O tendrá otro motivo? ¿Qué será lo que pasará con el buen Poipol? Según nuestras investigaciones, parece que en Alola ofrecer Pokémon es una muestra de respeto y afecto. A Poipol le encantaría poder viajar junto a ti. Por favor, llévalo contigo. Eh... De acuerdo. Y hemos recibido a Poipol. Muy bien. Excelente. El buen Poipol lo hemos registrado. Y entonces vamos a ver qué dice acá de él. Él tiene una evolución. Interesante. Entonces, ¿qué nos dice la Pokédex del buen Poipol? Eh... Han registrado los datos. Eh... Pokémon. Ok. En su mundo, este ultragente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje. Ok. Entonces, este ultragente... Eh... ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Eh... Sí. Vamos a ponerle un mote. De hecho, es un amigo que se encuentra en Discord que está también suscrito al canal y ha sido uno de los buenos seguidores de la serie. Y se llama Jordi Blaze. Entonces, vamos a... Vamos a dejar al buen Jordi que sea el Poipol. Entonces, acá lo dejamos. Jordi. Y entonces, a él lo vamos a guardar y ya elegiremos qué hacer. Entonces, vamos a enviarlo a una caja del PC. Muy bien. Se ha guardado allí. Entonces, en los comentarios será lo que vamos a hacer. Lo que ustedes digan. ¿Cambiamos el equipo o sencillamente dejamos el que ya tenemos acá? Si tu intención es regresar a Lola, puedes hacerlo a lomos de Lunala. O si lo prefieres, puedes llevarte a Sol Galeo. ¿Qué da tu elección? ¿A cuál quieres elegir? Entonces, acá era lo que yo les decía. Pueden elegir a Lunala, a Sol Galeo o... Bueno, ya decidimos qué podemos hacer. Lunala es más difícil por el tema de irse por entre los vórtices. Sol Galeo es mucho más fácil. Entonces, yo voy a elegir a Sol Galeo. Y ahí hace su rugido. Habla conmigo si en algún momento cambias de opinión y quieres que te acompañe otro. Ok. Eso haremos entonces. Nos hemos devuelto entonces al altar del Sol. Muy bien. Aquí ya estamos todos. Guzmán, Samina, Lilia y he llegado yo. En Sol Galeo. Hola amigos. ¿Cómo están? Estaba también la unidad Ultra. Y ya se fijaron que pues hicimos toda la tarea. ¿Me has impresionado, chica de Alola? ¡Gracias! Mientras combatías contra Necrozma en Ultrópolis, hemos llegado a una conclusión acerca de Laura que inunda la región de Alola. Resulta que Laura de Alola es la luz que Necrozma brindaba en el pasado. La concentración de Laura es particularmente elevada en los lugares donde se realizan las pruebas del recorrido insular. ¿Ves por dónde voy? Los movimientos Z, el mismo poder Z y el Laura que protege a los Pokémon dominantes, todo procede de Necrozma. ¿Has demostrado tu valía como entrenadora? ¿Existe la posibilidad de que Necrozma comparta su luz contigo sin desbocarse? Lo podemos atrapar. Como agradecimiento por lo que has hecho, puedes subir a lomos de nuestro Lunala si deseas explorar el ultraespacio. Hay incontables mundos que puedes visitar con el ultraviaje dimensional y en ellos encontrarás Pokémon increíbles. Sí, podemos encontrar Pokémon legendarios. Entre más lejos, vamos a encontrar Pokémon legendarios. Y podemos, cuando nos encontremos en el vórtice, nos adelantamos así como hicimos con Necrozma y va a aparecer la figura del Pokémon, la sombra. Entonces ya sabiendo cuál es, guardamos y podemos hacer soft reset hasta que nos salga el Pokémon legendario Shiny. Podría ser algo que se puede hacer allí bien interesante. Nosotros hemos decidido permanecer en Alola una temporada. Al fin y al cabo, es la región bendecida por el Poder Zeta. Por supuesto, no vamos a realizar el recorrido insular, pero quizás no esté del todo mal conocer una cultura distinta. Yo voy a encontrar el tigre más simpático de toda Alola y me voy a hacer amiga suya. Pues muy bien, Zoe. Espero te vaya muy bien. Y... A Lola. Excelente. Entonces, Zahaf. Lilian. Cosmo que estaba sufriendo y tú supiste verlo. Hiciste lo correcto al llevártelo. No, no, no. Tranquila. No es para tanto. No habríamos llegado a ninguna parte de no ser por Zahaf. Por favor. Lilian tiene la razón. Estas Entebol son para ti. Acéptalas, por favor. Muchas gracias, Amina. Y tenemos tres Entebols que son para capturar entonces los Ultraentes. Son Pokéballs que desarrollamos con la ayuda de la unidad Ultra. Sirven para capturar Ultraentes. Creo que me estoy adelantando. Viendo tu valida como entrenadora, estoy segura de que sabrás sacarle partido. Pobre Cosmo. No, Sol Galeo. Parece que perder su luz lo ha dejado muy débil. Lo llevaremos al paraíso de verde inmediato para que se recupere. Lilian, cuento con tu ayuda. Muy bien, entonces ya se solucionó el problema acá, familiar. Sí, madre. Muy bien, Lilian, chévere. Ya te reconciliaste con tu mamá. ¿Y el Guzmán qué? ¿Guzmán será el papá de ellos? Vamos, que el que ayuda a los demás, se ayuda a sí mismo. Se va por allá. ¿Va a encontrarse con Francine de pronto? Escucha, Zahaf. Ya sé que no he sido de mucha ayuda, pero siempre he creído en ti y en tus Pokémon. ¿Y mi madre? Después de todo lo que hemos hablado, creo que la comprendo un poco mejor y sé cómo voy a ayudarla a partir de ahora. Has conseguido salvar a Necrozma, a los habitantes de este mundo tan lejano y a todos nosotros. Muchas gracias. De nada, pequeña Lilia. Yo voy a volver al paraíso de Eder para cuidar a Nebulilla hasta que se recupere. Chaito. Nos veremos pronto. Buena suerte con el resto de tu recorrido insular. Gracias, Lilia. Está Lilia la amabilidad en pasta definitivamente. Gracias, amiguita. Y me dejan a mí acá en el altar del sol. Pues muchas gracias, ¿no? Y entonces mire quién aparece. Rica. Parece que acá hay batalla. Zahaf. Alola. Vi que todo estaba oscuro en el altar y decidí acercarme a investigar, pero parece que ya te has encargado tú de solucionarlo, ¿eh? Aún así no creas que voy a darte mi visto bueno automáticamente. Soy capitana. Y aún no has superado mi prueba. Dime, ¿te atreves a afrontarla? Cuando estés lista, pásate por mi casa en la aldea marina. O si lo prefieres, podemos ir juntas. Avísame, ¿vale? Ahora no. Vale, entonces nos vemos luego. Te espero en mi casa en la aldea marina. Perfecto. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Irnos a la casa de Rica en la aldea marina y enfrentar la prueba de ella, que es bien, bien difícil. Nuevamente lo que les digo. Perdimos a algunos Pokémon, pero pues es que él estaba a 8 niveles arriba. Si ustedes quieren, podemos cambiar el equipo, atrapar nuevos Pokémon y enfrentar nuevamente la aventura. O seguir sencillamente con estos porque es que la verdad estaba súper difícil ganarle. O yo no la craneé bien. Bueno, pueden ser muchas casas. Muchas cosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.